Los Duques La niña ha sido testigo de nuestro amor Vidente de nuestros sueños, luna tú y yo Custido de nuestras almas, flechazo al corazón Cómplice de nuestras vidas, unidas ante Dios No sé en qué momento paso, pero el destino nos desnuló El pecado es amarnos, la penitencia es callarnos Aunque se nos parta el corazón La luna tú y yo guardaremos el secreto de nuestra pasión La luna tú y yo Unidos por la fuerza de nuestra pasión Y cuando te sientas, triste y sola Platica con la luna, que en la luna estoy yo Goza Víctor Juárez Y los Duques En acción La luna tú y yo Guardaremos el secreto de nuestra pasión La luna tú y yo Unidos por la fuerza de nuestra pasión Y cuando te sientas, triste y sola Platica con la luna, que en la luna estoy yo Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo